El Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales en materia indígena para fortalecer y ampliar los derechos de las 56 etnias del país. Los nahuas de la Sierra de Zongolica trabajan en beneficio de sus comunidades, preservando sus costumbres, tradiciones y culturas. Ahorita no tengo el traje tradicional, pero lo indígena siempre que he dicho que no se lleva en la vestimenta, lo indígena se lleva en el corazón y en el pensamiento. En armonía con las autoridades municipales y estatales, los nahuas seguirán construyendo su desarrollo, convivencia y organización social. Y al aprobarse estas iniciativas de ley, es lógico, van a tener programas y las instituciones van a recibir más instrucciones para que estos programas se lleven a cabo en las comunidades o en las sierras indígenas. Autonomía, respeto y desarrollo para las comunidades indígenas.